Hola amigas, aquí estamos un día más, soy SwerdanMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura aquí en Dragon Quest XI, Echos de un pasado perdido, y lo dejamos justamente por aquí. Parece que cuando empiezas el juego de nuevo, o cuando empiezas el juego de nuevo, cuando continúas el juego, tu aventura, cuando cagas partida, te dicen una pequeña sinopsis de lo que pasó en el último capítulo. Antes que nada, espero que os haya gustado el primer capítulo, les he dado bastante calor sete en modo de likes y comentarios y todo de esa mierda, porque eso, si uno busca que funcionen las cosas, que vayan todo bastante bien, pues le gusta, que la gente ponga falta de sus ganas, pero bueno, ahí ya estoy. Bueno, voy a subir esta serie a tope, y eso, voy a hacer lo máximo posible para que os guste y os entretenga. Así que nada, espero que vosotros también deis apoyo. Vamos a continuar. Swerdan y Gemma nacieron el mismo día y desde entonces son grandes amigos, ambos hombres de la mayoría de edad y están en rumbo a la peñal de Peñalabria, para subirlos juntos y ofrecer sus oraciones del espíritu de la tierra con una ceremonia tradicional de su pueblo. Su oriso amiga del alma atravesaron precipicios y huevos hasta la cima, después de luchar contra varios monstruos terribles que los asaltaron por el camino. Y eso, vamos a continuar. Uf, qué ganas de continuar, macho. Vale, lo dejamos justamente por aquí, no sé si se ha guardado bien. No, como veis, esto ya lo cogí. Más que nada porque tiene auto guardado, lo sabía, pero no sé qué tipo de auto guardado tiene, así que no pasa nada. Y lo dejamos justamente por aquí. Vamos a subir esta cuerda. Joder, cómo sube el loco, tú. Qué velocidad, loco. No puedo ver ni a los lados ni nada, a ver si hay algo escondido, de cualquier manera. Vamos a ver por aquí. Por ahí se va la cima, cuidado por donde pisas. Oh, oh. No me jodas, qué guapo que está esto, tío. Ni Solid Snake en sus mejores días. Mira, me he añadido estas cosas que están muy, muy bien. Un combate tradicional. Bua, 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 este juego me lo voy a gozar. Seguramente los juegos más gozables de todo el año. Si es este icono, acércate un poco para interactuar. No me toques los huevos que saltan. Ah, vale. No, hostias, qué susto. Me he dado el susto de mi puta vida. Bueno. Esto ya lo decimos. Ya sabemos que podemos subir así las... Estos perdaños que flipas. Y menos mal que ella se teletransporte y tiene esa habilidad. Porque si no, se nota que es de aquí la Toriyema y tiene la habilidad de teletransportarse cuando le dé la puta gana a los Saiyans. Porque si no, no me lo explico. Vaya, sendero a la cima. Y hemos llegado. No, me toques los huevos y hemos llegado. Me das a mí cinco minutos y te hago la prueba. ¡Coño! Bueno, lo de trepar. Otro jeje. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Un águila? ¿Qué diablos? Un águila de Hades, parece. ¡No! Es que espero que no muera. Hostia, esto ya es... Menos mal. ¡Sube! ¡Joder, macho! Ataca, siempre ataca a los que están peor. Me jodas. Descarga, ¿no? Joder, pues vaya fuerza que tengo. Vaya energía. ¿He sacado de algún lado, no? ¿O qué? ¡Es un mago! ¡A la hoguera! Se creía que iba a dar una descarga también. ¡Qué susto! ¡Mira! ¡El marco en tu mano! ¡Uy! ¿Eh? Oh, ¿se ha stopped? Bueno, podemos preocuparnos sobre eso después. ¡Sí, no! Todo lo que sé es que me has salvado de nuevo. No sé qué haría sin ti. Ahora, realmente, hubiéramos mejor terminado esta ceremonia. ¡Sí, mejor! Hable folk de Cobblestone. Greatland Spirits, Hearth and Home. Lleguen sus voces en oración. Cantenlo a través de todos nuestros árboles. ¡Buenos somos desde los días de la época! ¡Puede ser así, siempre más! ¡Guau! ¡Lleguen! ¡Madre mía, cuánto hay que explorar! ¡Es que, qué bonito tú! ¡Saya, nada te flipes! ¡Para! Quien que sueñe esta ceremonia, debe haber tenido esto en mente Bueno, eso es todo Todo se ha terminado y ahora somos adultos Están esperando por nosotros en la parte de abajo Uy, te imaginas que caigo sin querer, tío Y la cago, y me muero, y acaba aquí Esto, yo lo he visto como un problema, porque me ha tapado Y es una amiga, yo creo que ella... No puedo hablar ni siquiera así, tío Tengo que hablar con el triángulo Ah, vale Y un viaje rápido, ¿verdad? Bien Perfecto Mira, ahí está Ahí está, mi perrita del alma Hola, Aruna, ¿qué pasa? Guau, guau, guau Gracias por taleta de Pedro, sano y salvo, Aruna Buena chica Es un perro, no te entiende Hola, Pedro Perdona, Gemma Miré aquí porque pensé que sería divertido darte una sorpresa Pero soy tonto Porque eso no se lo dice de la Gemma, si me lo dices a mí Hola Y Pedro lo ha contado todo Me has dicho que has luchado con los monstruos horribles Eso es lo agradecido que estoy Ah... ¿Por qué no me das una recompensa por salvar a tu puto hijo? Bueno, lo importante es que estamos todos bien Tiene uno bastante cuidado con los monstruos Estamos en deuda contigo, Sword Y con Gemma y Aruna también En fin, baby Vamos a continuar Esto parece que me están haciendo como el pasillo, ¿no? Hola, señor, ¿me ayudas a guardar? Cuando el rayo alcanzó el piñón Tengo que confesar que tenía por vosotros Pero parece que habéis escapados a nosotros y salvos Alabado sea el espíritu de la tierra que vuela por todos vosotros, baby Pues bueno, alabado Aquí están todos ¡No habéis hecho muy bien! ¡Qué alegría! ¡Todo bien! ¡Me debes cinco euros! Vamos a ver, ¿qué nos cuentan? Estamos de vuelta, seguro y seguro, Grandad ¡Todo bien, mi querido! ¡Gracias a los espíritus por eso! Cuando vimos a la luz Estabamos un poco preocupados Tengo que decirte ¡Ja, ja! Bueno, nunca Parece que no es nada menos de un marido Que lo hiciste en una pieza Bueno, no hay duda El espíritu de la tierra Era lo que tenía muy raro Tenía la, la, la La habilidad de tirar rayos con la mano Cuál es elyo, mi querida ¿Cual fue la vista de la... ¡Oh, es súper maravilloso! ¡Voy ver que el mar se alcanza hacia el horizonte! Y la luz jugando en el Teren ¡Ah, je, ya eres de verdad cobblehstonians! Estoy todavía joven Y el día puede llegar cuando decides ¡Vamos! Espero que ahora no ataquen a la aldea tampoco. Lo espero. Hombre, de pocas palabras. Como digo, me gusta. No puedo leer los consejos así. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Un pueblo JRPG. No hay nada mejor, no hay nada mejor. Como cambiado Dragon Quest, su puta madre. No me acuerdo de los 16 y 32 bits. Todo el peñado de cantar me completa el rito de paso que marca la entrada de la edad adulta. Perfecto. Porque has terminado la ceremonia. Felicidades, supongo que ahora eres de tu casa. O sea, te ha olvidado dónde estás. Tú siempre los adoquines. Ah, tú sigues los adoquines. Coño. Tienes que estar muy cansado por haberte olvidado. Vale. Vamos a continuar antes de que me insulten un poco más. Y eso. Pero primero, ostia, debería ver todo el sitio este, tío. Tengo ganas de verlo todo. Vamos a casa o empiezo a repasar un poco lo que hay por aquí, tío. Creo que voy a repasar un poco lo que hay por aquí, ¿no? ¿O qué? Una tienda de objetos. Vamos a ver qué voy a hacer. Pues hierbas y eso y... y antídotos. Vamos a ver. No, nada. Vale. No podemos hacer nada, así que... Ah, vale. He apretado el R3. Lo siento. Vale. Dentro de la tienda corro un poco menos. Me había asustado porque creía que había puesto el modo carrera discontinua o cualquier mariconada de eso. Vale. Perfecto. Vamos a ver detrás de las iglesias que suele haber cosas. A veces no muy buenas. Vale. Seis monedas de oro. Madre mía. No ha valido la pena. ¡Hola, caballo! ¡Caballo vive agua! Vale, a ver por aquí. ¡Joder, qué manera más rara de subir! Vale, por aquí no hay nada. ¿Qué cosa más rara, tú? He visto un montón de cosas ya. Vale. Uf. Voy a entrar por detrás. Vamos a ver si hay algo. Aquí también. Aquí tampoco puedo correr rápido, tío. ¿Verdad? Vale, pues nada. Vamos a casa, vamos a casa y paso. Vamos a casa, vamos a casa, de verdad. Luego ya iremos a buscar cosas, a encontrarnos si podemos. Chiquillos jugando en el agua. Qué bonito, tío. Qué bonito, tío. Qué barbaridad. Guau. Otra vez, Pedro, tío. El que me habla. Gracias por darle su merecido a esos monstruos idiotas. Cuando crezcan seré grande y fuerte como tú. Eso espero porque, macho, no quiero salvarte más. Pedro, el cabeza. Vale, vamos a ver. Hola. ¿Ves tú? Ah, mi héroe sword. Ah, no. Si esto es la casa de los payos. Tengo que continuar un poco, Max. Vale, vamos a ver. Nada. Es que... ¡Hombre, Aruna! Mi salvadora, mi guía espiritual. Come here. Bueno. Vale. ¡Muchas gracias, Aruna! No sabía que era aquí. Qué cagada. Hostia, cómo se parece a la del 7, esta señora. ¡Eh! Si nunca hablo. No, no. Me ha salvado tres veces. En veinte minutos. Me he atacado por un monstruo en el top de la torre, y acabé de agarrar al lado del clifo con mi dedo. Pero nunca sabrás lo que sucedió después. Ese marco en su... ¿Qué dijiste? Ese marco divertido. Como... Tengo miedo. La carta. ¿The fuck? Hostia, madre, madre, madre... No sé qué es, pero vale. Y a ver qué pasa, ¿no? ¿Verdad? ¡Uuuh! ¡Ventura! ¡Ah! ¡Lo más importante! La reencargación del luminario. Solo intento dormir, pero no para de darle vueltas a todo lo que ha descubierto. Tienen muchas ganas de emprender su viaje. En cierto momento... ¡Madre mía, pero cuánta información! ¡Ay, vale! Ahora vamos a investigar la casa. No me gusta... Va muy lento las botas de la... ¡Hostia, de la cámara, tío! Puedo girar la cámara a mi antojo. Es que va lentísimo. Es que vosotros no sé si lo veis. La automática. A ver, miscelánea. A ver si puedo cargar desde aquí. Ajustes de sistema. Control de la cámara. Ahora... ¡Ah, ja, ja! ¿Rápido? No. ¡Rápides! A ver... Ahora mucho mejor. ¿Dónde va a parar? ¡Where va a parar? Vale, vamos a ver ahora. Es que te... Por un momento que la cámara... Bueno, 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 bueno. Bueno, muchísimo mejor. Si puedo... Joder, si puedo utilizar el joystick derecho. Me cago en la puta. No puedo dormir, ¿eh? Bueno, lo normal es que tantas emociones... Y de la gran noticia. Bueno, no puedo dormir. Paseo... Ha repetido dos veces el mismo... No sé. ¡Ay, Dios! Es que lo siento, pero es que estoy súper, súper emocionado. ¡Hostia! Me he pegado un susto, tío. Te prometo, la puerta se ha cerrado sola y me he pegado un susto. Vale, aquí está la despensa. ¿Os creéis que aún y todo esto me va lento? ¡La puta cámara! ¡Está cerrada Calicanto! ¡Soy un ladrón! ¡Dejadme pasar! ¡Dejadme pasar! Vale. No pasa nada. No pasa nada. Ya hurtaremos la mañana que viene. ¿Dónde tengo que ir? A ver, tienes la... Acorazonado de que alguien te está esperando en el centro. ¡El centro! De Peñalabria. Peñalabria. Peñalabria, tío. Tío, si no era como una... Ah, bueno, vale. Es ella. No me voy a ir a despedir, porque seguro que... Tiene una pinta de maga, que flipas. Es lo que es. ¿Para eso me hago... Ah, vale. ¿Qué va a hacer? No me voy. Me recuerdo la historia que mi abuelita a mi. Una vez en un tiempo, hace muy, 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 el mundo fue terrorizado por un monstruo horrible. Pero luego, el luminario apareció y cuando se fue todo, el luminario se convertió en una estara. Y él ha estado mirando por nosotros desde... Esa es la estrella de él. ¿Cómo puedes ser la luminaria también? No entiendo. Sé. Eso es lo que vas a Heliodor para descubrirlo. Escucha. Nosotros deberíamos volver. Todos se preguntan dónde tenemos. Adiós, viejo amigo. La persona que me rescató. Madre mía, tú. Dragon Questiano 8. Tengo pinta de Dragoniano. Era mi abuelo. Estaba un buen, excelente matrimonio. Bueno, como sea que se resulta, seguro que encontrarás una manera de sobrevivir lo que está detrás. Oh, por cierto, he sacado un poco de dinero que he salvado por un día de... ¿Por qué no vas a tener un arma? Necesitas un poco de almacenamiento, pero no necesitas demasiado tiempo. La ciudad se resulta que te desplazarte. ¡Jobetas! Que me sonrojo, wey. Vale, vamos a ver si... Si ya no, por aquí. ¡Oh, yeah! Vestimienta normal. Es bastante peor, seguramente, la que llevo. Una planta medicinal. Mira, perfecto, perfecto. Perfectísimo, perfectote. Así, sí. Así, sí. Dándome cositas. Dándome cositas ricas. Aquí ya he ido, pero vamos, para... Parece que no he visto esto, así que tampoco. Esto no. Destrucción en tiempo real. ¿Pero esto qué es? Ah, estos no, ¿no? ¿Estos sí? ¿Qué coño? ¿Qué va a pasar? Vale. Un poche. No puedo decir nada. ¡Oh! ¡Hostias! ¿Cómo voy a llegar hasta ahí? ¿Qué coño? ¿Misión? ¡Ay, de mí! ¿Y ahora qué hago yo? Anda, pero si eres joven suor. Llegarás justo a tiempo. Me gustaría pedirte un favorcito. El otro día estaba jugando con el crío y ya sabes, pasando el rato como tú. El caso es que el chapán tiene una... ¿Qué? Una pluma peduda que le encanta. Y yo fui tan tonto que se me voló. Por suerte he visto mejor el tejado del cobertizo. Es lo que dije. Es lo que vi. Me cogería yo, pero las alturas no son lo mío. Vale. A dormidera. Esa es una plantita. Vale. Todo ese rollo no hay tiempo que perder. El hijo está loco, recupera la queridísima pluma. Trepa hasta el cobertizo. Pulsale para subir, baby. Tito. Tito. Ja. Es como la del ocho. La del nueve. Bueno. Estaba claro que se podía subir por detrás. A ver. Ostias. Esto al evitar no es mucho lo mío. Consigue rama rosa. ¡Ah! Es una rama rosa. No sabe, coño. Ah, del cobertizo. ¡Ay, sí! Vale. Pues vamos a ir allí. ¿Puedo ir por aquí, por favor? Ostias. Las putas ramas del árbol de mierda. ¡Cabuelo! Tengo que darle toda la vueltecita, wey. ¿Otra vez este tiene otra misión o qué? No. Este es información. Vale. Parece que la información es en rosa y las misiones en morado. Bueno. Ya lo sabemos. Ostias, hay un cofre. A ver. Qué cofre más raramente. Qué cofre más raramente puesto, tío. Cuenta monedas. No me voy a quejar. Jeje. Vale. Jejeje. ¿Qué voy a hacer? ¡Aaah! No te rampas. Vale. Ehm. Vale. Pues ya lo tenemos. Metemos la pluma. Aquí está suave. Encima con la pluma. Me la podrías dar, claro. Joder. ¿Para qué me va a valer una puta pluma peluda? Se me quiere que no me fallarías. Una dormidera. Un chiquito va a ser útil. Si quiere hacer un favor, alguien busca que tenga un bocadillo morado en su cabeza. Ya lo he visto. Gente, aumenta sus penas. A continuación. Gracias a suerte. Una bien gorda. ¡Perfecto! Tintín. 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 Oh, qué bien. Qué rico. Qué chulo. Gracias por todo, baby. Vale. Vale, 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 vale. Vamos a hablar con este abuelo. Tu madre me lo ha contado todo. Dice que tienes que hacer un viaje muy importante si no eres más que un zagal. Antes de irte, no te olvides de ir a la tienda. Ya sabes dónde está, bajando la heladera. Hombre, si ya soy mayor de edad y eso, si ya soy mayor de edad, y además, esto seguramente es un mundo donde a los 15, a los 12, a los 8 incluso a los 10 años ya estás trabajando y eso. No creo que los 18 sean poca edad, seguro. Seguramente sea bastante. Vamos a ver qué la tendera. Si llevando a la vieja peñalabria, bueno, será mejor que no te olvides de ninguna cosa básica antes de irte. Tengo 200 monedas. Vamos a ver si puedo con... ¡No, no, no! Que era una puta porra de por... Por ahora. A ver, detalles. ¿Alguno de defensa de mierda? Este da siete, tío. Pero... ¡Ah! Me subo uno de defensa. No sé. Hostia, no me he equipado la tapadera. ¿Qué polla? Estoy diciendo. Vale. Tengo cinco. Voy a comprarme cuatro. Vale. Voy a irme a tope. Y voy a comprarme cinco de estas. Es para gastar el dinero. Total. Tampoco pasa nada. Voy a dejarlo en la bolsa. Por si acaso. Y ya está. Total. Me subo uno de defensa. Y yo tengo una puñetera tapadera. Yo quiero mi tapadera. ¡Ah, no! ¡Claro! Si tengo el mandoble. Probabilidad de parado. 1%. Acabo en la puta, tío. O sea, no puedo ponerme el... Estación de espadas de dos manos. O sea, que me explico bastante. Y no puedo entrar. ¿Qué pollo? Vale. Pues ya está todo, ¿verdad? O sea, he ido a la tienda de objetos. Ya está. Y de aquí no hay nada. Hay destrucción en tiempo real. Que es mucho más de lo que esperaba. Jajaja. Vale. Y abandonamos, Peñalandia. Vamos a ver si podemos ir... Sí, claro. Ahora que ya lo tenemos todo. Ahora el ámbar. Al norte de Peñalandra. Cuando estés preparado. Perfecto. Ya está esta gente preparada para... Para darme la... Jeje. Que imagen más rara, ¿no? Joder. Que imagen más rara, tú. Ah, es que no puedo pasar. Es solo una barrera. Es solo una puta barrera. Que collo. Vale. No pasa nada. Vale. No hay misiones aquí tampoco, ¿verdad? Vale. Perfecto. Jajaja. Ha puesto una barrera de caballos, tío. No me lo puedo creer. Vamos a hablar con mi... Madre. Jajaja. ¿Dónde está la madre? Estará en la... En la salida, tío. Estaría con Pedro. No lo he visto, la verdad. Vale, al norte. Aquí me están esperando todos. ¡Ay! Voy a elitear mi... Mi batida. Dame algo. No te tirarás. Perfecto. Y bueno... Ah... Ya intentaré ver por todos los lados yo solo, porque... Yo creo que es un poco... Un poco ya que nada. Y nada. Ahí está mi madre y están todos detrás. Perfecto. Bueno. Pues ya está. Mi soldadito se va. Trataré mucho de volver. Espero que te hayas despedido de todos. ¡Sí! Muy bien. Adelante. No sé si puedo volver, pero vamos. Podremos volver de tanto cuanto. Así que tampoco me importa. No sé si eres solo un pequeño niño. Los próximos están preparados para nos dejar. Solo deseo que tu padre pudiera ver qué rico joven mujer que te... pensar. Ya ha pasado ya muchos años, desde el viejo Chalky encontró a la flecha y... Vaya leyenda A ver si nos bajan los impuestos Y mata menos ovejas Siempre pensando En dar dinero al pueblo No, tenemos que ser un pueblo De campesinos hechos mierda Tranquilo, Tolomito Yo dentro de nada te doy mil moneditas Para que regles el pueblo un poco Oh, gracias Es un mapa de todo el mundo Y un caballo, no me toques los huevos ¿No me puedo llevar al perro? ¿A la perra? Todo y eso Ahora viajas seguros Oh, eres tan buen chico Tan buen chico ¡Espera! 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 Aquí, coge esto con... ¿Abel? ¿Está bien? Y te mantendrán segura. He escuchado que hay muchos... No sé lo que está en su lugar. Pero... donde sea que vayas... Cuidado. Y recuerda... Lo voy a dejar justamente por aquí. Ahora que podemos llevar caballo y todo eso... Madre mía, madre mía, este puto juego es alucinante. Dadle a like, favoritos, suscribiros, ¿de acuerdo? Apoyad esta serie a tope. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo aquí con todos vosotros en Dragon Quest XI. Echos de un pasado perdido. ¡Adiós!